¿Qué tal? Soy Federico Heuser de la firma BEC, estamos en CAPER 2012, la línea de productos de 2012, trabajando junto a las marcas que representamos. Como novedades este año tenemos nuevas consolas digitales de audio, que estamos trabajando con AEQ de España, tenemos acuerdos firmados para fabricar en Argentina, que estamos desarrollando consolas digitales. Tenemos la CAPITOL, FORUM, GRAND FORUM y ARENA, son las nuevas líneas de consolas digitales. Bueno, después en lo que es televisión, tenemos la nueva línea de transmisores de la firma Mier, que son más compactos en diferentes potencias, pero totalmente controlables a distancia, con web server incorporado, SMP, con todas las nuevas características que hoy demanda el mercado. La verdad que CAPER cada vez, nosotros estamos desde CAPER desde su inicio y hemos ido creciendo junto a la exposición, creo que la exposición está muy interesante, creo que hay bastantes visitantes y visitantes internacionales, hemos tenido, así que por ahora está promediando la exposición, pero bien, la verdad que contentos, ya cuando se dé el cierre tendremos un balance definitivo, pero por ahora el balance es bueno.